un anillo un anillo era wey miren esto un anillo amigos un anillo ya lo están viendo aquí está miren miren esto un anillo un pierdo es un fierro amigos por eso lo estaba discriminando oh mira una escuela una mitad de una escuela miren amigos miren lo que está saliendo aquí la mitad de una escuela aquí está miren una moneda más una monedita más amigos que chulado y es miren lo que estábamos miren lo que está pasando ¡Gracias! Pues miren, ahí donde está esa casa, ahí es donde vamos a ir ahorita, vamos a andar todo este terreno, todo este terreno que andamos viendo, vamos a andar aquí, a ver qué sorpresas nos trae el día de hoy, la madre tierra, así es que, bueno, miren, como ustedes pueden ver es una casa de piedra lo que se ve ahí, ya es muy antigua, anteriormente hemos venido, pero la verdad estaba feo, estaba lleno de arbolitos y todo tipo de hierba, entonces, pues hoy venimos este día a ver qué onda, a ver qué podemos encontrar, ahí tenemos unos colegas, unos camaradas, unos amigos y este, pues vienen ahí atrás, miren, vienen caminando muy apenas, la subida está dura y, pues la verdad, está chingón, y ahorita el sol que nos está pegando de lleno, pues está carajo, no, y esa es la casa, miren, la casa de piedra, tiene bien formado todo, tiene su ventanita, aquí de donde dividía, hay varias cositas por ahí, entonces, pues miren, esto es una chulada, y ese es un camino real, un camino real, amigos, que, pues la verdad, este, iba directamente a, a una mina, mina de laja, y ya como pueden escuchar, pues ya un camarada ya prendió el detector, ya andan chinga, y creo que es don Beto, y acá están los compañeros, como ya pueden ver, es el compañero, Beto, el compañero Lalo, hola, que tal, que tal su vida Lalo, suavecita, y anda, el compañero Beto allá también, ahorita vamos a ver, amigos, a ver qué es lo que podemos encontrar, ya que, pues la verdad, está chinguncísimo, miren las piedras, cómo estaban acomodadas, para hacerme la casita, y ahorita yo pienso que los albañiles les da huevonada, hacer todo este, toda esta cosa, hasta se ve que es más resistente, porque es pura piedra, y lodo, si es que, o bueno, aquí ya lo que se ve, los que están trabajando aquí, emparejando las sierras, pues aquí no me joda, tienen varias cositas, que no podemos, no tenemos que agarrar, y no tenemos ni que ver, nada, simplemente venimos a detectar, miren esta bonita, lo que sostenía la bardita de aquí, solamente venimos a detectar, vamos a detectar todo, en aquel lado, y pues ya veremos a ver qué onda, a ver qué tal nos va, sabe, cualquier cosa, ahí les ponemos, lo que encontramos, y, ya saben, suscríbanse, si no se han suscrito, y regálenos, su gran like, yo me imagino, que en este lugar, si llegamos, a los mil suscript, mil, mil likes, en un solo día, en un solo día, mil likes, voy a venir, de noche, ya si los camaradas, quieren venir, pues a todo bar, y si no, pues me comprometo, a venir de noche, aquí a buscar, piezas, sale, pero bueno, vamos a darle, y si no, y 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 bien amigos aquí usada una marca incluso aquí ya tenemos marcada más que aquí le va a pasar el compañero Beto su detector de metales amigos que está estrenando es un detector que marca es Beto? es Nocta Macro Nocta Macro eh? de la Nocta Macro Legend da aproximadamente 50 puntos de marca 50 puntos a ver del 10 al 60 vamos a ver amigos a ver que como lo marca este es un nuevo detector amigos esta fuertecita muy fuerte la marca vamos a darle con el Terachín Terachón a ver compañero el compañero está estrenando su nuevo detector vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí miren las puras piedras ah? vamos a ver amigos miren las puras piedras ah? a ver a ver ahí le va a pasar el detector otra vez amigos miren las puras piedras hay que ver ahi esta la marca que bonito vamos a pasar el pinpointer para que le de a ver que es lo que podemos encontrar moneda si moneda amigos monedita un centavo monograma parece no es centavo porfiriano cierto cierto es un centavo porfiriano amigos miren ahí está un centavo porfiriano que chulada bueno que chulada amigos primera marca y primera monedita vamos a seguir dándole bueno amigos aquí hemos tenido otra marca chequen esto cuando uno trae la conexión con las varillas amigos chequen vas caminando y no se te mueve nada llegas al punto se te cierran es porque hay una pieza vamos a ver amigos a que le pase al compañero su detector de metales ya que anda estrenando el día de hoy vamos a ver que marcación le da a ver si no es una latota vamos a ver vientos ahí no marca amigos pero está más baja o o cómo está está más en el rango de los 50 también de los 50 también vamos a ver amigos vamos a ver qué es lo que podemos encontrar ahí vamos a ver 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 entonces ahí está ahí está la marca amigos vamos a ver ahí está ahí está tiene la marca más fuerte está mineralizado amigos por eso es la forma de que se tiene que apagar ahí está la marca ahí está la marca ahí está ahí está ahí está es una moneda es una moneda amigos moneda de tajo moneda de tajo qué moneda es no tiene marcas a ver vamos a ver no está bien desgastada es una moneda de tajo amigos pero está bien desgastada está muy desgastada esta moneda y no se alcanza a ver nada bueno vamos a seguirle compañeros qué chulada bueno amigos aquí seguimos chequen esto por cierto andamos estrenando una colgadera para los talaches amigos que fue un patrocinio del papá de Beto así es que pues muchas gracias Beto cuando veas este video te quedaron muy chingonas y de hecho allá en aquel lado allá anda el compañero Beto y pues él fue el que nos las nos las patrocinó a ver vamos a seguir con esta miren vamos a esperar a que el compañero Beto le pase su detector suena muy fregón amigos suena muy fregón ese detector me está dejando impactado te lo vendo suena muy bonito el carajo ahí no está dando ninguna marca ahí está ahí está ahí está una marca amigos ahí está una marca ahí está una marca qué marca te da 44 es más baja que la otra amigos vamos a ver vamos a checar es que va un poquito loco porque vamos a ver amigos esto que podemos encontrar aquí qué pasó ya salió eso quiere decir amigos que ya salió ya se lo trajo para acá vamos a ver qué es lo que podemos encontrar a caray miren amigos bueno una corchulata pero a ver compañero me lo cuida por favor a ver pásame la corchulata para echarle la mochilita la bolsita aquí está la marca aquí está la marca vamos a tapar este hoyo vamos a pasarle el detector a ver qué onda a ver vamos a calarla está muy detecado de aquí a ti no te dio la marca no ¿por qué? me tiene miedo todavía es una marca fija de 34 amigos es una marca fija de 34 qué raro porque el compañero le dio de allá para acá y no lo agarró para nada a ver vamos a dar otra vez como le dio el compañero a ver si oh ya encontramos una falla y al parecer bien bueno está más o menos el detector amigos pero la verdad este como que está un poco impreciso a la hora de agarrar las piezas vamos a ver qué pieza es o por qué lo habrá agarrado quién sabe ser una basura por eso es de que lo como se dice lo lo discriminó lo discriminó machín posiblemente sea una basura y sea el hecho de que lo discriminó machín vamos a ver ya está ya salió ya salió amigos vamos a ver suena bonito suena muy bonito un fierro es un fierro amigos por eso lo estaba discriminando no esto no es un fierro es una barrita oh mira una espuela una mitad de una espuela miren amigos miren lo que está saliendo aquí la mitad de una espuela sí 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 miren amigos son de las de las espuelas que usaban los antiguos estas espuelas de hoy en día no se ven bueno son las rodillitas de las espuelas no sé cómo se llaman bueno las estrellitas de una espuela estas se las ponían aquí así entonces pues imagínense estas ya son ya son bien viejas es antiguísima porque está demasiado grande y ahorita no no hay grandes de estas amigos ahorita son puras pequeñas y muy filosas entonces pues imagínense hemos encontrado poquita historia de lo que fue este camino real de cuando pasaban aquellas diligencias o aquellos bandidos amigos por eso es de que miren qué chulada de pieza acabamos de encontrar el día de hoy la verdad es mi primera pieza es mi primera pieza de estas piecitas amigos que la verdad me está encantando porque la verdad no había encontrado es mi primera pieza así es que pues bueno mira pero tiene un color muy bregón ven a ven mira es como de cobre es un dorado mira mira ¿ya vistas? si mira esto miren amigos lo que hemos encontrado ya están viendo el color que está agarrando si se alcanza a ver miren esto miren el color que está agarrando es un amarilloso ¿será bronce? probablemente bueno pues no me quiero emocionar amigos pero creo que al parecer es una piecita y es de bronce pues bueno vamos a seguirle qué chulada compañeros bueno amigos aquí seguimos todavía no más que estábamos mostrándole la pieza que acabamos de encontrar al compañero Eduardo así es que vamos a seguir con las barrillitas ahí así vamos a apoyar la leyenda el tarachito vamos a ver amigos a ver qué es lo que podemos encontrar ahí no alcanza a agarrar nada a ver Eduardo pasa el equinux ahí donde está la marca pasa eso vamos a ver amigos vamos a pasarle el detector es que a veces hay una forma de buscar las piezas con el aparato ¿por qué? porque hay veces que lo llevamos el detector a veces lo podemos llevar así y no te va a agarrar nada siempre hay que tener el plato bien recto bien recto y entonces te puede agarrar cualquier cosa da una marca de 50 en este detector una marca de 50 ahí en este detector a ver vamos a pasar este aquí hay una marca de 23-24 es una marca buena en el equinux vamos a ver vamos a ver vamos a ver A ver amigos ¿Dónde está? Mira ¿Viste? Una moneda Una moneda amigos, miren Chequen eso Qué belleza Acabamos de encontrar Una monedita Ahí está Ahí está la monedita Y miren Esto es un centavo porfiriano Sí, es un centavo porfiriano amigos Nada más que ya no se alcanza A ver muy bien Un centavo porfiriano Ahí se ve la grita Qué chulada Vamos a seguirle Bueno amigos aquí tenemos otra marca A ver pásale El detector Ya está que estamos quedando Ya se quedó abandonado Enchilado Lo tengo ahí Para encontrar ahorita la de oro Con broncos Qué barro Marca de catorce Vamos a ver La marca de catorce A ver compañero Acercate un poquito Vamos a ver Vamos a ver Un anillo Un anillo Un anillo era güey Miren esto Un anillo amigos Un anillo Ya lo están viendo Aquí está miren Miren esto Miren esto Un anillo Con su terroncito Está muy bonito Parece que es de cobre Miren Qué chulada Miren eso Miren Y es cobre Se le veía luego Que chulada De anillo amigos Miren Y qué bonitas piedritas Están Ahí incrustadas ¿Está chapeado? No sabe Pero me les caso este año Ya salió el de compromiso Está fregón amigos Qué bonito anillo Miren Y mira Ya se limpió chido Que dicen Se le queda a mi señora Desde el 6 Mira No manches Bueno amigos Qué chulada Miren A ver Vamos a ver Si le queda Dice que se casa La propuesta en vivo La propuesta en vivo No le queda No hay anillo Sin anillo no hay bola Miren amigos Miren Pero qué belleza Ustedes lo vieron Con todo Y su terroncito Que estaba aquí incrustado Está increíble Posiblemente Este chapeado Pero miren Qué belleza Acabamos de encontrar Bueno Vamos a seguir Leando amigos Qué chulada Sigamos Miren Aquí acabamos de encontrar El super anillo Que la verdad Está super genial Y pues La verdad Está bien chulada Ahorita se lo estuvieron midiendo Los compañeros El anillo El anillo Que acabamos de encontrar No piensen mal Este Y aquí tenemos otra marca Miren esto Vamos a pasarle El detector de metales Marca de 22 Posiblemente sea Esta plata Va a estar El telachita El telachón Marca 22 Amigos A ver Ya lo perdí Se lo pruebe Marca 22 Vamos a ver Ya salió Ya salió Está mineralizado Amigos Aquí está Miren Una moneda Más Una monedita Más Amigos Qué chulada Y es una moneda De tajo Vamos a verla No se alcanza No se alcanza A ver Ni cuartos No se ve nada Amigos Ahí tienen Una moneda Una moneda Más Moneda de tajito Pues vamos a seguir Qué chulada Bueno amigos Aquí hemos obtenido Otra marca Otra marca 25 26 En este puño De tierra Posiblemente Y la máquina Arrastró algo Y la dejó Por aquí Vamos a ver Ahí está Ya salió Una moneda Ahí está amigos Miren Una monedita Y eso se lo hicimos Ahorita Dada cuenta Para rascar así Para apartar la tierra Porque no traemos El pin point Lo trae acá El compañero Que ya tiene como Media hora Media hora En ese hoyo No puede sacar nada Entonces Pues bueno Vamos a ver Qué moneda es Está que también Pero Bien llena de tierra Es un centavo Amigos Otro centavo Porfiriano A ver Sí Es un centavo Porfiriano Qué chulada Compañeros Miren Vamos a seguirle A ver Qué más podemos Encontrar Todo Todo Deja tapo Del hoyo Y así Una marca De 17 Una marca de 17 Cuando ustedes Cuando ustedes No traigan Pin pointer Lo más Lo más mejor Que ustedes Pueden hacer Es esto Marcarlo Hacer la tierra Para ambos lados Y ahí Tienen el resultado Miren Miren eso Ahí Justamente ahí Ahí está Una pequeña moneda Miren Miren Una monedita No parece moneda Está muy aplastada Posiblemente Sea una ficha Posiblemente Sea una ficha Compañeros Qué chulada Pues bueno Ahí tienen Una pieza más Y al parecer Es una ficha Una ficha de sienda Compañeros Vamos a seguirle dando Bueno amigos Miren Aquí hemos obtenido Una marca Tiene este lugar Y el compañero Güeto Le va a pasar El detector A ver Qué marca Ahí está 2830 A ver amigos Vamos a ver Qué es lo que encuentra El compañero Beto ¿Qué es lo que encuentra El compañero Beto Está blandito Pasa el Pasa el Pinpointer Vamos a ver Amigos A ver Qué es lo que encuentra El compañero Beto Está bien analizado Ahí Siempre hay que Prenderlo aquí abajo Que pite Y dejamos Vamos a pasar El detector A ver ¿Dónde está La marca? No lo apague Vamos a ver Amigos A ver Pasa el 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 Vamos a ver Vamos a ver ahí está, es una moneda amigos, es una moneda miren está muy borrosa está bien borrosa saben que será amigos, pero pues ahí tienen, es una moneda vamos a seguirle dando a ver, vamos a pasar a través de las varillas a ver si no a ver compañero, pasen el detectado otra vez a otro lado, nadie sigue una marca de cuánto es? 29, 30 29, 30, vamos a ver que es dale, dale dale, dale, dale acá está, una moneda, otra moneda está igual de borrosa, igual de borrosa amigos lo van a poner a lavar van a poner a lavar, se ve que es una moneda de, a ver, el otro lado una de la pirámide amigos, miren aquí se alcanza de la pirámide chequen esto que chulada, son de cobre amigos esas y por eso son marcaciones muy altas pues bueno, vamos a seguirle bueno amigos, ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben no olviden suscribirse, regalarnos un grandísimo like y pues aquí estamos con el compañero Lalo y pues aquí estamos con el compañero Lalo ahí está Lalo amigos, miren anda en joda el compañero nos vemos Lalo o sea, lo tienen compañeros así es que pues ahorita ya ya vamos a despedir a los compañeros y ya porque pues la verdad ya nos está agarrando a la noche y pues ya de noche está medio cañón andar usando resistencia ahí están los compañeros ahí andan en joda todavía se me ha hecho raro y dije ah caray, que es eso y estamos con el compañero bueno, los Betos los Betos del barrio ahí están los compañeros y pues ahí Betillo y Beto el grande entonces bueno amigos, ya saben suscríbanse nos vemos pues bueno ya ahorita ya nos despedimos amigos bueno, cuídense mucho ya saben suscríbanse si no se han suscrito y pues nos vemos hasta la próxima chao, chao